bienvenidos a otro vídeo del inversionista inteligente el canal donde hablamos sobre diferentes temas de criptomonedas nfc web 13 metaverso y todo lo que está relacionado con el mundo de finanzas el día de hoy vamos a estar hablando sobre mark zuckerberg meta y como él dice que no va a dejar de ser el cio de la compañía esto viene después de él haber recibido mucha crítica de que ella no es la persona correcta para manejar la compañía debido a que él ha estado perdiendo billones y billones de dinero invirtiendo en el metaverso así que en el vídeo de hoy vamos a repasar esa noticia ver exactamente qué es lo que está ocurriendo con facebook cometa con mark zuckerberg y después vamos a pegarle un vistazo a la acción de meta como la está oyendo este año y si tal vez puede ser una buena oportunidad de compra si te gusta contenido como este noticia lo que está ocurriendo en el mundo de criptomonedas o de finanzas en general análisis técnico de diferentes criptomonedas por favor no se te olvide de like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para dejarte saber cuándo nosotros hacemos el próximo quiero recordarles a ustedes que ya tenemos nuestra nueva comunidad de discos corriendo a través de nuestro disco nos mandamos todos los vídeos y todo el contenido que nosotros hacemos diferentes redes también mandamos actualizaciones para varios proyectos y tenemos mucho más planeado para el disco así que espero que te unas y poder comenzar contigo a través de ese medio el artículo dice lo que pasa con el rumor rápidamente negado hoy de que mark zuckerberg dejaría el cargo de CEO de meta en el 2023 es que ignora un detalle básico controla alrededor del 55 por ciento de las acciones con derecho a voto del gigante en las redes sociales en otras palabras él es el jefe y él puede seguir siendo el jefe si le da la gana por lo tanto la idea de que zuckerberg iba a permitir que los accionistas indiginados lo obligaran a abandonar la compañía que él fundó solo solo porque está a camino de perder al menos 12 mil millones de dólares este año para construir un metaverso incluso él admite que está al menos dentro de una década es poco probable no obstante un informe de leak citando fuentes anónimas tuvo suficiente tracción que el portavoz de meta andy stone tuvo que tuitear esto es falso zuckerberg cree firmemente que los metaversos son el futuro de las redes sociales el entretenimiento y el trabajo tanto que cambió el nombre de la empresa de facebook a meta el año pasado ha permanecido enfocado en su compromiso con el proyecto prometiendo gastar 10 mil millones de dólares o 10 billones a 15 billones de dólares por año en él desafortunadamente horizon world ha atraído poco más que desprecio debido a los gráficos que parecen estar un par de décadas por detrás de la tecnología actual sin embargo lo que pueden hacer los accionistas es marcharse y dado que las acciones de meta han bajado un 70 por ciento este año con caídas de más del 20 por ciento en cada informe trimestral de ganancias parece que lo están haciendo y hasta cierto punto zuckerberg al menos lo reconoce señalando la llamada de ganancias de 26 de octubre que la mayor parte de los gastos de capital de la compañía se realizaron en sus bien considerados centros de datos de inteligencia artificial también trató de mostrar algunas buenas noticias sobre ríos que fue la respuesta en apuros de meta a tik tok que los accionistas han estado mucho más preocupados aún así las acciones de la compañía rebotaron alrededor del 1% lo que es al menos una expresión de descontento ahora esto ha sido un tema muy importante el último par de meses es que lo que meta va a hacer que lo que facebook va a hacer obviamente en este momento nadie se siente muy conforme con el mercado de criptomonedas con blogging por la caída de fdx aunque fdx no tienen nada que ver con el mercado de criptomonedas sólo era un jugador malo en el espacio pero aún la gente obviamente no se siente muy bien sobre dónde nos encontramos en este momento en este espacio estoy buscando meta aquí está meta en este momento se encuentra a 112 dólares esto es después de meta el caído a un precio mínimo de 88 dólares un precio que no hemos visto desde el 2016 imagínese eso cuando caímos a 90 dólares era un precio que no hemos visto desde 2015 en facebook ahora imagínese si usted en los últimos cinco o seis años se decía ojalá yo tuviera acciones de facebook pues déjeme decirle a usted algo ahora tiene la oportunidad ahora que meta si sea un éxito o no no sé eso es para usted mismo decidir yo creo que lo que mark zuckerberg está haciendo es innovar está construyendo esto no se significa que cualquier persona que haya construir le vaya a ir bien porque sabemos que a los pioneros de algo que en mi opinión mark zuckerberg está tratando a ser un pionero la misma manera que lo hizo con facebook aunque facebook fue como una actualización de myspace pero mire lo que le pasó a myspace se quedaron atrás mark zuckerberg puede estar creando el primer metaverso pero quién es decir que otra compañía no hay ni iba a crear uno mucho más mejor tal vez el nuevo facebook de estos tiempos yo no sé mark zuckerberg tal vez puede darle la plantilla al mundo pero no se significa que la compañía él va a tener mucho éxito yo honestamente no sé cómo sentirme sobre esto todo dentro de mí me dice que yo debería de comprar las acciones de meta pero por el otro lado yo veo los riesgos que meta tiene como le dije puede ver otro jugador en el espacio que avance la tecnología que haga mark zuckerberg y que haga algo mucho mejor sabemos que apple ya se está volviendo un competidor directamente para el metaverso que ellos también está construyendo unas gafas incluso apple dice que meta tiene la visión incompleta que no tiene la visión correcta porque apple está apostando le a a r mientras que meta solo le está apostando a br apple quiere integrar br y a r que la realidad aumentada así que quién va a estar correcto yo no sé ambos están apostando en ese futuro y así que yo sé que hacia allá es donde va el futuro mark zuckerberg está correcto al creer que los mundos se van a mover más de una manera habitual tal vez los trabajos van a estar en el metaverso me gustaría saber que lo que ustedes opinan sobre todo esto comprarías meta al precio que está el día de hoy crees que meta si va a ser el jugador grande en este espacio o crees que otra compañía tal vez lo va a sobrepasar a ellos tal vez apple tal vez microsoft debe saber que lo que usted opina en la parte de abajo si te gustó esta noticia te gustaría ver contenido todos los días que yo hago hablando sobre diferentes temas en el espacio escrito monedas de nfc del metaverso o de finanzas en general por favor no se te olvide de like a este vídeo suscribirse a nuestro canal dale click a la campana para dejarte saber cuando nosotros lancemos el próximo en la descripción de abajo vas a poder encontrar varios enlaces incluyendo un enlace para que te una a nuestro canal de disco espero poder hablar con ustedes a través de ese medio también vas a poder encontrar nuestro enlace para nuestra cuenta de twitter donde yo subo contenido todos los días noticias actualización de las monedas más importantes las monedas en tendencia y también cosas que usted debería saber únete a nuestros nuevos medios hay mucho más contenido en esos canales y bueno mi gente espero que tengan un excelente día nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima